es not here aún ahí está ahí está la gente hace animaciones de cómo me a ver voy a ver la prueba y ahora vuelvo veamos la prueba número 5 yo puedo decir quién es ojo ojo que me mata a ver vale yo pues yo puedo decir quién es el hijo de perra lo ves el hijo de perra es pato ha sido él lo he visto fuera de aquí pero a mí no anormales asesino anormales anormales capullos capullos anormales sin puta fantasma pero por qué yo puedo decir quién es acabo de ver una prueba terrible pero era el primer día es una prueba terrible la verdad es que nos expone esta prueba necesito las estadísticas mándamelas cuando puedas yo te las he mandado no sabíamos ni jugar ese día eso es verdad eso es verdad apunta pato la prueba no tiene validez soy neutro Aplausos a 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 Gracias por ver el video.